Hola Banfileño, todos reconocemos como propio el verde y blanco de nuestra camiseta, pero no fue hasta 1904 que comenzaron a llevar estos colores. Fue marrón y oro viejo a bastones los primeros colores que defendieron a Banfield, tomado del ferrocarril, dado la influencia que tuvo el tren con el club. La historia cuenta que se debía al color de las señales de peligro antes de que cambien a negro y amarillo. Aunque una reciente investigación del área de historia pudo encontrar información sobre que pudo ser tomado también por el color de los vagones del tren. Estos mismos, con su color madera y los detalles de ventana, manija y pasamano, en color oro pudieron influenciar. Para 1899 Banfield gana su primer título en su corta vida, pero este campeón vistió una camisa negra y azul a mitad de. Estos colores fueron bicampeones, ya que Banfield obtendría en 1901 un nuevo torneo, siendo una camiseta más que importante para nuestra institución. Por un corto tiempo vistió una camiseta a cuadro rojo y blanco, hasta que el verde y blanco apareció para nunca más desaparecer. Lo cierto es que no podemos dejar de lado estas primeras dos camisetas, ya que marcan nuestra vida, nuestra historia y por eso rumbo a los 125 años. son muestras de nuestro nacimiento.